Es una vía importante, ya la estamos notando como se descomprime el tránsito en Irigoyen fundamentalmente. Ahora queda un trabajo que lo está haciendo el Secretario de la Ballina a cargo de Obras Públicas que tiene que ver con la planificación e instalación de los semáforos que tiene que ver con los cruces y obviamente para ser menos peligroso. Acá no podemos trabajar sobre ningún tipo de reductor de velocidad o lomo de burro como son conocidos porque justamente es una doble vía, tiene otro tipo de velocidad, pero sí vamos a trabajar con semáforos y por la parte de la Secretaría de Coordinación y Gobierno ya estamos trabajando en lo que tiene que ver con sistema de semáforos pero también la fotomulta que vamos a estar aplicando por la velocidad por lo que se van a transitar, no solamente esta, sino también otras avenidas de la ciudad de Trelew. Así que hay un trabajo importante que vamos a tener en los próximos 90, 120 días con la contratación de las empresas, con la instalación de sistema de fotomulta conjuntamente con la instalación de los semáforos propiamente dichos. Se está en proceso de armar los pliegos de licitación, trabajando con la Universidad de La Plata, la Universidad de La Matanza y estamos con dos ofertas de dos empresas privadas que han hecho presentaciones, así que lo que vamos a hacer es un proceso licitatorio. Hoy ya también están trabajando con el hormigonado donde van a estar instaladas las columnas de iluminación. Esta es una avenida que va a estar totalmente iluminada, que ese es un trabajo también que encaró dentro del mismo proyecto Vialidad y realmente va a hacer que esto sea una entrada, un acceso muy seguro para la ciudad de Trelew. Ahora lo que tenemos que trabajar después es la responsabilidad de quienes conducen en utilizar esto como una pista de carrera.